Una vez más directamente desde Cali, Colombia Master Record Producciones O el guarde, master rap La gorda está bailando porque le gusta la acción Busca una plaquita pa' remangar el calzo Date media vuelta que llegaron los que son Toma que toma, siente la presión La gorda está bailando porque le gusta la acción Busca una plaquita pa' remangar el calzo Date media vuelta que llegaron los que son Toma que toma, siente la presión Oye mami te quiero tener Mira que tu cuerpo ya me vuelve loco pues Solamente quiero es estarme contigo mujer Mira que tu cuerpo, tu cucu, ya me tiene bien mal Tu pecho también no quiero que te ponga ropa mujer Tú me citas y me quito la camisa Ay mamacita, dime si te puedo acariciar Dime si me vas a pesar, nena no te vengas en un bar Oye gordita, mueve cadera Oye flaquita, mueve tu cuerpo Oye gordita, mueve cadera Oye flaquita, mueve cadera Oye gordita, mueve cadera Oye gordita, mueve cadera Oye gordita, mueve cadera Venga morena, vamos a moverlo como tú quieras mami Venga morena, vamos a moverlo como tú quieras mami Estamos en cuarentena, tranquila Vamos en cuarentena, tranquila ya morena Vamos a gozarlo como tú quieras Venga mamita, peguemos a la pared Vamos a la cocina y nos mueve también Y en el cuarto mujer nos volvemos loco Loco, loquito, loco, loquito Mami morena, tú eres muy bella Hermosa tremenda Quiero ya tenerte, acariciarte Ese gallo comenzó a cantarme Solamente quiero yo tocarte Vamos al cuarto, vamos a la pared Vamos a mi escalera y en mi puerta también En la cocina nos espera Brimbaba y explicitacho para toda la hiela Ya tú sabes que es la que es papi Chiri Una vez más directamente desde Cali, Colombia Tumaco Las gordas están bailando porque le gusta la...